Londres manda dos buques de la Marina Real Británica a la isla de Jersey, París responde con el envío de otras dos patrulleras y en medio decenas de barcos pesqueros franceses que protestan porque no pueden faenar en unas aguas a las que han tenido acceso durante 200 años. Las de esta isla en el Canal de la Mancha, situada frente a la costa francesa, no es parte del Reino Unido pero sí pertenece a la corona británica. El detonante hay que buscarlo en los flecos del acuerdo del Brexit que acabó con un statu quo centenario en este mar. Terminado el periodo de transición de cuatro meses, hasta el momento el gobierno de Jersey ha repartido 40 licencias para los pesqueros franceses, insuficiente para París. Tanto que la ministra francesa de la mar ha amenazado con cortar el suministro eléctrico a la isla, que depende al 100% de Francia. No me gustaría usar la palabra chantaje, pero lo parece, apuntan las autoridades de Jersey. El gobierno francés no se puede dejar intimidar por el británico, exigen los pescadores franceses. Otra consecuencia del Brexit, el creciente desafío independentista en Escocia al que hoy por primera vez se toma pulso electoral tras la salida de la Unión Europea. Los nacionalistas escoceses buscan una amplia victoria en las urnas para reclamar a Londres un segundo referéndum de independencia.